¡Salud! Hola, Pleiroactonics Nada más empieza a llover y bueno, aunque es semi desértico aquí en la zona de Balsequillo algo de lo que hay cuando hay mucha lluvia sobre todo al inicio de la temporada, ahora que empezó a llover es, digamos, junio son los, junio, julio son los hongos, les he presentado poquitos, déjenme que les muestre dos al menos, uno es comestible, se llama nanácatl o nanacate, mejor conocido como cenderuela y bueno, es pequeñito, pero tiene un sabor culinario particular déjenme que se los enseñe es un hongo muy pequeñito, cuando llega a salir sale de verdad por tantos lados que no hay forma de caminar casi sin pisarlo y bueno, llama la atención porque pareciera que tiene una rueda la voy a decir ahí tendría como esa figura ahorita lo vamos a ver más de cerquita tiene muchos nombres cenderuel es uno nanacate, como les pongo que deriva del nanacatl en náhuatl pero también tablero o ninfa ninf de las montagnes del francés y bueno, mide el sombrerito, vamos a decir de uno a cinco centímetros cuando ya es grande los que yo encontré estaban entre uno y dos y medio yo creo tres cambia un poquito de forma primero es curveadito hacia abajo y luego se extiende un poco hacia arriba como si se invirtiera como si fuera una sombrilla invertida y bueno tiene lo que le llamamos un mamelón un pequeño como tipo pezoncito si me permiten la expresión aquí los podemos ver de mejor manera es clarito de blanquito a cremita un poquito marroncito pero muy poquito más bien como avellana el tallo mide de unos tres es a unos seis centímetros y bueno pues se da en toda américa del norte en méxico para arriba y en toda europa en españa tiene n nombres dependiendo de la región aquí se los muestro de lado ya abierto como les decía convertido el paraguas y bueno en francés ya les decía niv de montaigne mousserron en inglés fairy ring o anillo de hada una de las ventajas que tiene este pequeño honguito es que cuando pierde humedad se seca y el sombrerito vamos a y este el sombrerito que nosotros se ve más claro porque también le llaman senderuela se seca y se puede conservar para esto quitamos el este y nos quedamos nada más con esta parte con agua se va a volver hidratar y se puede comer es un poco dulcecino y muy apreciado y está completamente suave y hidratado pueden ver ya está flexible nuevamente y bueno me lo metí el pantalón y por eso se rompió pero bueno es la ventaja de este o una de las ventajas de este honguito déjenme que les muestre otro de los hongos que es el escleroderma citrinum todos los esclerodermas son venenosos prácticamente no tiene tallo ahorita voy a abrir este que está está aquí en el sol y está muy sequito nada más para que lo vean pero estos son venenosos si ven ustedes básicamente no tiene prácticamente tallo y si lo abrimos como estuvo en el sol ya reventó tiende a tener este polvo oscuro negro y luego esta cascarita que está acá esta de acá hay quien la pues he sabido en algunos lugares malamente la mezclan con un hongo riquisisisísimo pero bueno ni les voy a dar la idea entonces hay algunos parecidos el el patarata por ejemplo que luego ya crece más grande pero el el centro es morado este es de café marrón a negro ok escleroderma citrinum citrinum venenoso no comestible vamos a decir mejor y un poquito el problema de las esporas es lo que solo respirarlas nos puede producir daño quiero recordar y volver a hacer homenaje a Henri Fabre este ontomólogo francés precursor de la conducta de los insectos cuando todo el mundo diseccionaba y lo que veían eran partes él avanzó mucho a ver los comportamientos aparte que narra de una manera preciosa y por nada un poquito aún siendo amigo de 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 Darwin y se escribía no está alineado él dice no yo he visto la conducta y no me suena aquello de la teoría de la evolución probablemente eso le costó el premio Nobel de literatura en honor de Henri Fabre que hace un estudio aparte muy importante sobre los hongos y bueno pues de una manera un poco yo diría ay tremenda porque toma muestras muy pequeñitas y las va probando para determinar la toxicidad tiene un estudio muy importante sobre hongos en toda la zona de Francia y en Europa en honor de Henri Fabre aviantó hasta pronto lego actonix